señoras y señores sean bienvenidos a nuestro último vídeo del día de hoy el vídeo nocturno en el cual hablaremos de algunas de las cosas que están sucediendo en méxico como se veía venir chumel torres pues perdió su empleo en hbo o al menos suspendieron su programa de manera indefinida tal parece que la presión que hace el gobierno de la cuarta transformación a aquellos que no concuerdan con sus ideas o aquellos que hablan en contra de sus proyectos pues los tumban y este es el caso de chumel torres primero le suspenden ese evento donde iba a ir segundo pues ya han suspendido en hbo su programa y tercero quieren que cierre su canal en youtube y no pues nos va a sorprender que un día youtube decida solamente cerrárselo sin tener ningún problema en la plataforma porque tal parece que hoy en méxico el populismo puede más que la verdad y es lo que es le guste a quien le guste es la verdad amigos suscriptores empecemos este vídeo hablando acerca de la actualización del tema del covid-19 que está pasando en méxico se los avisamos les dijimos hace un par de días que no iba a pasar de esta semana cuando méxico llegara a las 20 mil personas fallecidas recuerden el pronóstico de el señor gatel que es el encargado en estos momentos de combatir esta pandemia es de 35 mil personas fallecidas en méxico pues bueno el día de hoy méxico ya llegó a los 20 mil 394 personas fallecidas por este coronavirus algo que nosotros habíamos dicho ya un par de días se va a dar esta noticia en conferencia de prensa diaria autoridades de salud explicaron que pues han fallecido verdad de en las últimas 24 horas o el número que incrementó en las últimas 24 horas era de 647 funciones sin embargo aclararon que éstas no ocurrieron en las últimas 24 horas sino que en la última semana como lo habíamos platicado que hay algún retraso en cuanto a la información otras personas que fallecieron que todavía no habían determinado si habían fallecido de COVID-19 o si eran sospechosos entonces el día de hoy se dio a conocer ese dato al menos también se reportan mil ochocientos noventa y un muertes sospechosas que no conocen todavía el dictamen de si murieron por COVID o no resulta que ya en méxico hay ciento setenta mil cuatrocientos ochenta y cinco personas que han dado positivo a la prueba del COVID sin embargo veintitrés mil seiscientas cincuenta y tres son considerados activos esto es algo muy grave está subiendo el número de personas activas y mientras siga subiendo el número de personas activas que quieren decir que son los que han presentado estos síntomas del COVID-19 en los últimos catorce días pues es un peligro entre este número es el más importante junto con el de las defunciones obviamente que son lamentable pero estos son lo que más debería de importarnos las personas activas que son el foco de infección para que más personas que no tienen el COVID-19 se contagien en un día pues que ya se supone que estamos regresando a la nueva normalidad así lo informaron también se informó que se ha realizado cuatrocientas sesenta y nueve mil setecientas quince pruebas vamos a escuchar rápidamente algo de lo que se dijo para que ustedes puedan entrar en contexto y pasamos al siguiente tema donde los números para méxico el día de hoy son ya cuatrocientas sesenta y cinco mil ochocientas sesenta y siete las personas que ingresaron a protocolo de estudio en todo el territorio mexicano de este número doscientas treinta y tres mil ciento treinta y siete dieron negativos a la prueba confirmatoria es decir no tenían la presencia de el virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias pero así también ciento setenta mil cuatrocientas ochenta y cinco dieron positivo a la prueba por lo tanto son nuestros casos confirmados de COVID-19 pero además acumulados desde que iniciamos con los primeros casos a fines fines del mes de febrero así ahí está amigos inscriptores algo de lo que se dijo para que ustedes puedan escuchar de viva voz lo que estaban diciendo en conferencia pues bueno méxico suma veinte mil personas fallecidas y más de ciento setenta mil infectados desde que comenzó la pandemia del COVID-19 dentro pues de nuestro país además que la organización mundial de la salud pues habla de una nueva y peligrosa fase del COVID-19 en el mundo así que como lo habíamos anunciado nosotros en este canal expertos doctores en el mundo habían hablado de que esto no se iba a acabar así que no iba a terminar en este mes ya sino que iba incluso a haber un rebrote de este COVID-19 algo que ya se está dando en China recordemos que Pekín ya volvió a la cuarentena debido a que se han presentado y detectaron hasta un mercado en Pekín que bueno abrieron y no tuvieron consideración de que acabamos de vivir o que estamos viviendo este problema y en su caso pues ellos estaban ya saliendo de un problema por lo cual el día de hoy el director general de la organización mundial de la salud explicó que la pandemia del COVID-19 se está acelerando ya que este jueves se notificó la mayor cantidad de nuevos casos en sólo un día con más de ciento cincuenta mil casi la mitad de esos casos se registraron en el continente americano ciento cincuenta mil nuevos casos solamente en las últimas veinticuatro horas en todo el mundo y la mayoría son en nuestro continente que es el punto máximo de infección el día de hoy o en las últimas semanas del COVID-19 amigos suscriptores hablemos de otro caso renunciaron dos miembros de la asamblea de la CONAPRED el resto espera respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador después de algunas horas de la renuncia oficial de la titular del consejo nacional para prevenir la discriminación que yo sigo insistiendo y lo voy a seguir sosteniendo esta señora no renunció esta señora le exigieron su renuncia bueno aún así el presidente de su conferencia mañanera dijo a ver pues bueno voy a recibir la renuncia de esta señora pero no es cierto la misma Olga Sánchez Cordero fue a pedir exigir la renuncia pero bueno la gente sigue creyendo que renunció además renunciaron dos más así es a sus cargos honorarios debido a los accidentes pues que han ocurrido y ha debilitado a este organismo autónomo desde el gobierno federal dos más presentaron su renuncia el resto de la asamblea consultiva pues amigos suscriptores integrado por académicos y activistas están esperando qué es lo que va a pasar con el organismo qué es lo que va a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que en verdad ya está cayendo mal esta señora desde aquella ocasión en donde públicamente invitó a todos y cada uno de los migrantes centroamericanos que quisieran venir a nuestro país prometiéndoles empleo hasta con esta acción de ir y pedir la renuncia y decir que la titular fue la que renunció porque ella quiso renunciar bueno amigos escritores ustedes juzguenlo solos además la noticia que está impactando Twitter en esta noche de la cual les están hablando y dale a que incluso hipócritas youtubers pro han lo están hablando y están diciendo ay nosotros no le decíamos mal a Chumel Torres no se vale no nos vamos a reír de él cuando fueron los principales que estaban exigiendo que Chumel Torres este comunicador el cual ya vimos lo que ha estado pasando con él durante toda la semana perdiera su empleo y ahora suspendieron el programa de Chumel Torres en HBO tras la polémica HBO anunció esta tarde la suspensión total del programa con Chumel Torres conducido por este comunicador y comediante mexicano del mismo nombre quien se volvió tendencia en las redes sociales por hacer declaraciones supuestamente sobre el racismo a ver no va a ver ya en serio la gente a veces no entiende y es algo en serio vivimos en un tiempo en el cual la gente se ofende por todo hay que decirlo el caso también como este señor Víctor Trujillo verdad como broso que ocupan sus personajes para hacer sátiras políticas y a través de ellas pues dar el mensaje a los suscriptores ya no se puede hacer ya no se pueden hacer ese tipo de comedias ni de sátiras ni de nada porque porque todo el mundo se ofende porque todo el mundo indignado como si no a todos 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 me incluyo yo todos 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 en algún momento de nuestra vida hemos sido racistas hemos sido clasistas todos el que diga no es que yo no soy racista ni clasista es una persona hipócrita una persona que que tira la piedra y esconde la mano una persona que primero tira la piedra sin ver el problema que tiene en sí todos aquellos ofendidos indignados completamente por un comentario que hizo chumel torres hacia el hijo de andrés manuel lópez obrador son los mismos que en su calle que en su colonia que en su ciudad que en su escuela que con su familia han sido racistas clasistas ponen apodos y de todo amigos suscriptores ahorita suscriptores ahorita no nos vengan con que muy indignados cuando todos en algún momento en nuestra vida hemos sido racistas y clasistas todos nadie está exento de esto el caso es que bueno amigos suscriptores primero que suspendieron el evento segundo ya perdió su empleo tanto esta señora que era la titular de este organismo como chumel torres y todo porque por un tuit por un tuit de la primera dama en donde se quejó de que hubiesen invitado a chumel torres a un evento por un tuit se armó todo por un tuit perdieron su empleo por un tuit son desempleados chumel torres tiene como quiera el pulso de la república pero usuarios a través de las redes sociales exigen que youtube cierre su canal por simplemente un tuit de la primera dama ustedes que opinan que piensan acerca de esto déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios acerca de esto bueno chumel torres también puso verdad el día de hoy chumel torres presidente del caos bueno chumel torres todavía tomándoselo pues un poco obviamente sabemos que debe estar pues decepcionado enojado y triste por haber perdido este segmento pero sigue allí en pie de lucha bueno a ustedes que opinan que piensan acerca de esto que todo está pasando por un tuit por un simple tuit de la primera dama se perdió el empleo se va a quitar un organismo del cual no solamente la titular depende de ese empleo sino muchas personas más van a perder su empleo donde no solamente chumel torres no solamente chumel torres era quien hacía el programa hay mucha gente atrás que hacía el programa su equipo que van a perder sus empleos beto a saber ahora que va a pasar con ellos pero ahí está amigos suscriptores además otro de los cuales ya alzó la voz fue barbosa este señor que de plano ustedes saben que a mi barbosa en verdad se me hace una persona muy grosera este si es grosero este si es una persona grosera no no me vengan con cosas y es parte de la cuarta transformación el caso es que barbosa dice que morena se excedió al iniciar un procedimiento para sancionarlo después de que hiciera declaraciones muy polémicas diciendo que todas todas las mujeres que desaparecen en nuestro país son porque pues se van con el novio amigos no pueden decir eso en un país donde el índice de feminicidios es muy grande tú no puedes estar diciendo eso y menos como un gobernador aún así pues el gobernador miguel barbosa considera que la comisión nacional de honor y de justicia de morena se excedió al iniciar un procedimiento para sancionarlo o para sancionar pues al señor gobernador por las declaraciones que hizo en torno a las mujeres en puebla ustedes que opinan amigos escritores o sea en lugar de que salga a decir sabes que me disculpo por las declaraciones no debía haber hecho ese tipo de declaraciones en un país donde el índice de feminicidios es muy grande una disculpa a todos y a todas por haber ofendido de esta manera no aún así dice no se están excediendo que les pasa no puede ser pero bueno déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios acerca de este de todos los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana si no lo has hecho y nos vemos el día de mañana con más información